Ya perdí mi trabajo ya otra vez, ya dejé ya otra vez mi carrera, perdí la confianza de mis padres. ¿Alguna vez pensaste así? Seguramente estabas contemplando de que posiblemente reconozcas de que seas una persona con adicción. Estamos hablando de las etapas de la dependencia química. Hoy vamos a hablar de la contemplación. Contemplar es creer que yo tengo la dependencia química. Lo negué, lo negué posiblemente en mucho tiempo, pero hoy estoy entrando en razón y digo perdí ya mucha plata, perdí amistades, perdí mi casa, le perdí a mi esposa. Mis hijos ya no me quieren ver. Estoy entendiendo, estoy comprendiendo de que tengo un problema. De eso se trata la contemplación. Para aprender esto y más cosas, te esperamos los días martes, 19, 30, 21 horas. No faltes. No faltes. No faltes. No faltes. Gracias por ver el video